Hoy me gustaría hablaros sobre el calzado minimalista, el calzado barefoot, ya que creo que suele generar muchas preguntas, muchas dudas sueles ver a alguien quizá que lleve este tipo de calzado y no sabes bien bien el por qué lo lleva a mí me suele pasar, me lo suelen preguntar mucho, yo mismo llevo este tipo de calzado desde hace ya bastante tiempo entonces hago este vídeo para resolver todas estas dudas, que puedas conocer sus beneficios, estos pros, estos contras cómo empezar a alentrarte en este tipo de calzado, dónde encontrarlo, diferentes cositas que vamos a ir viendo así que si te interesa te animo de verdad a quedarte hasta el final del vídeo cuando me suelen preguntar por qué llevas este tipo de calzado, me gusta mucho antes de empezar hablando o haciendo la chapa más que nada, hacer una pregunta que es la que te quiero hacer a ti y es básicamente, ¿verdad que no llevaríamos o no llevarías una goma como esta en tus manos la cual estuviera comprimiendo todo el día la amplitud natural de los dedos de tus manos? la respuesta está claro que sería no y seguramente tú me dirías, pues porque básicamente mi mano se volvería prácticamente inútil, ¿no? bien, tenemos que entender que algo muy similar nos ocurre con nuestros pies ya sea por el calzetín o por el propio calzado algo también que me gusta decir y que se suele entender perfectamente y es que cuando nosotros queremos construir cualquier cosa, cualquier estructura, una casa por ejemplo es totalmente imprescindible, ¿verdad? que la base sea una base fuerte y sea una base estable bien, nuestro pie al estar comprimido, ¿vale? en este tipo de calzados tan modernos, digamos está perdiendo completamente, lo primero, esa función que decíamos de amplitud natural y de fuerza, ya que lo vamos debilitando esa musculatura intrínseca se acaba atrofiando y nuestro pie acaba perdiendo esa función estabilizadora que tiene con lo cual la base de todo nuestro cuerpo acaba fallando y eso repercute en otras estructuras que la siguen generando posibles problemas o molestias en articulaciones como pueden ser la rodilla o la cadera cuando realmente quizá el problema venga desde abajo del todo creo que es muy importante también saber, conocer el que nuestros pies tienen muchísimas terminaciones nerviosas una cantidad muy similar a la que tenemos en nuestras manos y esto no es porque sí, es porque nuestro pie está hecho o está diseñado para recibir información la información del suelo, conocer el relieve, saber cómo tiene que distribuir la carga por todo el pie también es muy interesante darse cuenta de que cuando nacemos un bebé tiene esa amplitud que comentaba muy marcada, haciendo que el dedo gordo se distinga bien en esa separación con los demás dedos incluso pudiendo movilizar bastante más que una persona adulta los pies ¿qué es lo que ocurre? que cuando ya crece un poquito, encerramos ya el pie en un calzado el cual, pum, comprima y ya podemos comprobar todos porque ya lo hemos visto qué es lo que ocurre con ese pie y cómo se acaba deformando y volviéndose inútil podemos ver cualquier persona que lleve un calzado moderno cómo ha sido su evolución a nivel de esa amplitud y esa funcionalidad del pie y te lo digo yo también que yo he jugado a fútbol durante mucho tiempo y el calzado que se utiliza pues ha acabado pasando factura en mis pies ahora que ya te he comentado que el pie necesita recibir esta información del suelo para distribuir correctamente las cargas, tu peso corporal, para distribuir bien estas a lo largo de todo tu cuerpo vamos a ver un poquito cómo es el diseño de un zapato convencional en este caso te voy a enseñar este, que es un calzado digamos deportivo si tú buscas por el Google, zapatilla de gimnasio, te puede aparecer esto tranquilamente y se quedan tan panchos y cómo tiene las características perfectas para acabar debilitando tu pie no digo que este calzado sea inútil, es decir, dependiendo de para qué práctica es muy interesante llevar el calzado idóneo para esa práctica no significa que no se pueda hacer descalzos o no se puede hacer con un calzado minimalista todo va a depender de cómo de preparado o preparada tengas la estructura ¿vale? para que me entiendas pero en normas generales la mayoría de calzados convencionales suelen tener las mismas características que son las siguientes lo primero es el tema de respetar esa amplitud que comentábamos en la cual acaban en esta forma de triángulo haciendo nuevamente como ya he comentado que tus dedos acaban perdiendo esa amplitud que tienen y luego algo que también suelen tener la mayoría de zapatillas prácticamente el 90% es el tema de este drop, esta amplitud esto básicamente lo que hace es separar el contacto del pie con el suelo con lo cual esa información que comentamos que necesita recibir el pie para ser útil la estamos perdiendo completamente y no se distribuyen las cargas en el pie correctamente ya que como digo la información no la recibe bien aparte de que esto suele hacer que tengamos mucha más tendencia a recibir esas pisadas o nuestro patrón de marcha recaiga mucha más fuerza sobre el talón de nuevo haciendo que en este caso nuestra pisada sea ineficiente tenemos que entender que al final andar descalzos y andar con un zapato no debería diferenciarse tanto el calzado lo que debería de ayudarnos es en cosas pues para lo que fue creado que es básicamente evitar que nos hagamos daño pues imagínate con algún clavo o lo que sea y que de ese clavo dependiendo de donde pise se acabe infectando o sobre temas de el clima de que el suelo esté ardiendo o haga mucho frío pero más allá de eso no debería de modificarse tanto como lo suelo hacer hoy en día con el calzado está claro que está muy muy bonito alguna zapatilla a mí me gusta mucho a nivel de diseño las zapatillas de hoy en día a ver dependiendo de cuál porque hay cada una que tela pero debo de priorizar o debo de entender qué es lo que me va bien a mí no lo que va bien o lo que está normalmente bien visto para la sociedad llevar un tipo de zapatilla Nike u otra debo de ver un poquito lo que me va mejor a mí a nivel de salud entonces por eso mismo escojo esta opción y no otras no digo que no las utilice sino que de manera puntual las puedo utilizar pero siendo consciente de que estas otras son las que realmente a mí me van a beneficiar entonces ahora vamos a ver el cómo tiene que ser un calzado minimalista o qué tiene un calzado minimalista para que se considere minimalista lo primero es lo que ya hemos comentado que es básicamente esa amplitud de la horma la cual respeta correctamente esa expansión natural de nuestros pies sin llegar a comprimirlos tanto algo que también ya hemos comentado y que suele destacar mucho es que va lo más pegado al suelo posible mucha gente suele decir ostras pero no sientes las piedras claro que las siento, es que las debo de sentir otra cosa es que me haga daño o que sea algo demasiado insoportable pero esto permite esa correcta estimulación de la musculatura intrínseca del pie haciendo que el pie se te vuelva fuerte y esto ahora os lo comentaré pero tiene un beneficio que os interesa para quien entrene y para quien no también pero vamos, seguro aparte de que como hemos comentado se asemeja al mismo patrón de marcha que utilizarías si no llevaras nada ya que no tiene ese drop el cual como hemos dicho puede llegar a modificarlo algo también importante es que es súper ligera es decir, no pesa nada y lo último que esto es lo más curioso quizá es que sea totalmente flexible para adaptarse al terreno es decir, que tú la puedas realmente estrujar sin ningún tipo de problemas hacia cualquier dirección o torsión cosa que si cogemos ese tipo de zapatillas ya me dirás tú cómo lo vas a doblar debes esforzarlo muchísimo así que no nos sirve como he comentado ahora mismo el tema de que favorece esa estimulación de la musculatura intrínseca del pie haciendo que este se vuelva más fuerte va a generarte mucho más estabilidad mucha más fuerza con lo cual de cara a tu rendimiento deportivo va a hacer que la base de tu cuerpo que tus pies sean mucho más fuertes y mucho más estables con lo cual es algo que te va a beneficiar 100% aparte de que tener unos pies fuertes unos pies estables unos pies útiles te va a ayudar muchísimo a prevenir lesiones ahora que te he contado veamos todos estos pros o beneficios puedes pensar esto es la hostia ¿no? pues sí pero también tenemos que entender de que no vamos a poder pasar de un extremo a otro es decir si eres una persona que siempre lleva un calzado convencional como el que hemos comentado o sueles andar muy poco descalzo no te interesa para nada hacer un salto radical como digo a ahora llevar 24-7 este tipo de calzado o andar descalzo por cualquier sitio ¿por qué? básicamente porque tu cuerpo no está adaptado ni va a estarlo hasta que no se genere una transición si quieres empezar lo mejor será hacerlo de manera progresiva como todo realmente entonces si nunca has andado descalzo lo mejor será pues empezar a estimular los pies ya sea pues andando por casa andando por espacios naturales como pueden ser la playa la montaña lugares seguros que es como todo necesitamos una transición cómoda para que te puedas adaptar bien porque si no desde la propia experiencia yo hice un salto muy grande y tuve durante bastante tiempo muchas molestias y agujetas de verdad al igual que facitis plantar que os puedo asegurar que no gusta para nada y se sufre bastante así que te recomiendo empezar super poquito a poco incluso cuando ya te sientas cómodo pues andando descalzo pues por diferentes sitios con el calzado minimalista lo puedes empezar a implementar en tu día a día haciendo pues tareas un pelín más digamos no tan complicadas como puede ser por ejemplo ir a buscar el pan desplazándote hacer algún recado cositas así para empezar como digo a ver como ostras que sensación tienes que experimentas porque es un cambio bastante grande cuando pasas de un calzado normal a este tipo de calzado piensa que vas a sentir mucho más el suelo y no estamos acostumbrados a eso pero es un cambio que vale la pena entonces a partir de aquí pues poquito a poquito va incrementando su uso haciendo pues desplazamientos quizá más largos o manteniendo el calzado más tiempo a lo largo del día es recomendable tener un par de zapatillas pues ya sea pues unas para entrenar y otras pues para el resto del día como he comentado antes si notas que todavía tu musculatura no está preparada o empiezas a sufrir molestias lo mejor es bajar el ritmo y poquito a poquito que se te vaya acostumbrando llegar al punto que te acostumbres completamente entonces en ese punto ya habrás avanzado muchísimo y ahí ya puedes empezar pues quizá a incrementar un poquito más su uso o quizá desplazarte hacia otro tipo de calzado un poquito más intenso si es que lo quieres entonces como puedes ver realmente existen muchos beneficios pero no hay que hacer el loco como yo hice para empezar a adentrarte en este mundillo poquito a poquito van sacando calzados que son mucho más estéticos a diferencia de lo que eran en un principio porque yo también puedo entender de que hay calzados que dirías esto no me lo voy a poner ni para atrás aunque puede llegar el punto como es en mi caso de que me la pelé completamente lo que pueda pensar la gente entonces me da igual llevar un tipo de calzado más bonito o más feo pero sí que es verdad que a día de hoy ha mejorado mucho esa parte estética y esa parte de diseño y puedes encontrar calzados minimalistas que están muy chulos como he comentado antes no digo que no tengas que llevar ninguna Nike o ningún tipo de zapatillas así nunca más puedes tener más conciencia sobre esto es utilizarlo de manera puntual como yo mismo hago pero de manera puntual sabiendo como he comentado el beneficio que tiene y lo que acarrea el otro tipo de zapatillas entonces ¿dónde puedes encontrar ese tipo de calzado barefoot? yo te voy a recomendar la marca que yo mismo utilizo porque básicamente es la única que puedo recomendar en base a la experiencia es una marca la cual te puede ayudar muchísimo a iniciarte en el calzado barefoot en el calzado minimalista y posteriormente pues ya podríamos transicionar hacia quizá otras de mayor nivel la marca en cuestión es saguaro estas mismas zapatillas son de la marca yo llevo aproximadamente un año y medio utilizándolas y la verdad que van muy bien como digo sobre todo para iniciarte y sobre todo por el precio porque es un precio super asequible para todo el mundo si te gusta la idea te dejaré en la primera línea de la descripción su página web para que puedas ver los modelos que tienen que son muchísimos y puedas empezar a beneficiarte todos estos beneficios de este tipo de calzado decirte que tengo un cupón de descuento del 10% que lo puedes utilizar y te puedes pues ahorrar un dinero y aparte apoyar este proyecto o sea un 2x1 te dejaré el cupón por aquí en pantalla o en la primera línea también de la descripción hasta aquí el vídeo de hoy espero que te haya gustado que realmente te haya sido útil que hayas podido pues conocer mucho más acerca de este tipo de calzado si tienes cualquier duda lo que sea me lo puedes dejar como siempre digo en la cajita de comentarios dejar un like si te ha gustado compartirlo con alguien más y si no lo estás suscríbete que no cuesta nada y me ayudas muchísimo nos vemos pronto en los siguientes vídeos un abrazo muy fuerte y a cuidarse let's go ¡Gracias! 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 ¡Gracias!